Echidna Buenos días Buenos días Echidna este proyecto es un hombre la ninfa mitológica madre de todos los monstruos legendarios de la mitología griega Echidna tenía su cuerpo de de una bella pero con cuerpo de... tenía su torso de mujer pero cuerpo de serpiente lo llamamos en su lema la belleza de python Echidna es un proyecto que busca fomentar el lenguaje de programación de python con unas herramientas que es el ninja el ninja IDE y Qtay Creator la primera fase del proyecto Echidna busca es con el libro guía python para todos desarrollar las distintas temáticas que se ven en este libro y por medio de la del editor ninja IDE que es un editor especializado para el lenguaje python a aprender a programar en este lenguaje la segunda fase la segunda fase es ee... ee... python desde qtql es una herramienta que para el desarrollo de interfaz gráfica con la librería qt ee... que... podremos abordar con el lenguaje python la descripción de los recursos la descripción de los recursos este proyecto ee... básicamente necesita espacio físico un laboratorio para trabajar ee... en el... en los campos de... del lenguaje un laboratorio para programar las limitaciones como es un trabajo grupal entonces siempre voy como... enfocando la motivación el deseo y... el compromiso que cada uno de los integrantes tengan en este proyecto en el enfoque o dirección yo tuve una experiencia he participado en algunos grupos de trabajo ee... con la misma temática nos reunimos desarrollamos aprendemos entonces el enfoque que yo quiero proporcionarle a este proyecto para solucionar el ee... los problemas que he visto en otros proyectos es ee... por favor... ee... un papel el diólogo es un papel protagónico a cada uno de los integrantes de este... de este... proyecto mmm... va a tener... eh... responsabilidades entonces no se trata de que venga el... el líder del proyecto a enseñar y a editar su temática y los demás absorben conocimientos pero nunca los desarrollan creo que si le damos eh... responsabilidades y cada uno de ellos participa o sea... liderando una temática diciéndole bueno... para la otra sesión usted... léase este libro de esta página de esta página y... por favor... exponga sus conocimientos acerca del lenguaje eh... de un desarrollo de software estilo bazar como lo expone... Eddie Rayman entonces... no se... nos ponemos de acuerdo y... mediante esta temática de desarrollo de software y con el lenguaje de programación Python realizar... algo... algo chévere... algo bonito... productivo para el grupo eso es todo... muchas gracias... 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 gracias...